Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas, cómo la estás pasando, déjame en los comentarios qué tal, en qué liga estás, qué titán estás usando y qué armas, sí, en el vídeo de hoy voy a hablar de estas armas, sí, estas armas que son de 600 metros, pero antes te voy a dejar un enlace a un sorteo nuevo, sí, un vídeo nuevo de un sorteo para que vayas y participes en el comentario fijado, sí, ok, primero que primero que nada les voy a decir a todos los que piensan que me quejo, sí, fíjense, esta es mi cuenta, sí, esta es mi cuenta, estas son las armas que tengo, pueden echarle un ojo, módulos, titanes que tengo, etcétera, etcétera, sí, para que ustedes tengan una idea que es que yo no me estoy quejando, simplemente estoy dando mi opinión de algo muy puntual que está pasando en Liga Campeón y que me parece negativo, porque a mí me gusta que la gente juegue War Robots, sí, que juegue, que la comunidad siga creciendo y que se sientan cómodos. Les voy a hablar de esta arma, es un arma que tiene ese efecto que se llama bling, que prácticamente te deshabilita, desactiva, te bloquea el sistema de apuntado durante unos segundos, fíjense que hay cosas que están mal, como el alcance es de 600 metros, de verdad, que un arma de 600 metros ya es un arma tipo camper, aparte de todo, te bloquea tu sistema de apuntado y fíjense esto del efecto de acumulación está mal, demasiado alto, por eso es que, puf, apenas medio te tocan estas armas y de una vez te ciegan, por así decirlo, sí, yo esto lo veo mal porque en lo particular llevo ya seis años en el juego, en lo particular no me gusta tener tanta ventaja, sí, de verdad que hoy en día no me gusta tener tanta ventaja, ya estas armas están demenciales, las veo muy pero muy negativo, estaba jugando, estaba jugando, probando a este titán con estas armas, yo no las uso, pero quería hacer un video para que nos demos cuenta de situaciones, sí, ok, yo entiendo, yo entiendo que sea un arma de 600 metros, es más, la distancia no me molesta, lo que sí me molesta es que tenga esa habilidad, pero en sí que se active tan pronto, sí, es un arma que prácticamente medio te tocan y ya una vez te ciegan, no te puedes defender, tú me dirás, pero pinceladas, la basilisk, ejemplo, hace muchísimo daño y es verdad, hace muchísimo daño, en el titán Muromets yo lo uso porque siento que hace mucho daño, pero tú con antisigilo simplemente destruyes al titán Muromets, hoy en día le lanzas una nave orión, también destruyes al titán Muromets, hay muchas formas de hacerle counter, sí, por así decirlo, pero estas armas que te estaba mostrando, la que se llama Dazzle y Lantern, están tan chetadas que ya titanes, titanes de corto, de corta, de distancia, sí, titanes de asalto, por así decirlo, están usando estas armas, por la cantidad insólita de daño que están haciendo y aparte de todo, el efecto, la activación del efecto que es algo demencial, fíjense que quedé hace nada, quedé, estaba jugando y quedé con un clan de mi lado, no estaban completos y quedamos en contra de un clan completo, sí, si ustedes están viendo, estábamos jugando bastante bien, sí, bastante bien, a pesar de que está la Smuta, está el Kepri, Revenant, todas esas cosas que también dan ventaja en el juego y los drones, pero fíjense que mi equipo se estaba defendiendo y estábamos, digamos que jugando medio, medio equilibrado, sí, yo realmente no sufro tanto del efecto de estas armas, sí, la Dazzle y la Lantern, no sufro tanto porque yo no juego en clan, sí, yo no juego en clan, me divierto más jugando solo, pero cada vez que juego en clan y quedo con otro clan, me doy cuenta que el clan que tenga más de estas armas que te ciegan es el que gana, no ganas por habilidad, no ganas por destreza, no ganas por estrategia, simplemente estás ganando porque tienes equipadas esas armas, para mí eso me parece mal, sí, me parece mal que algo determine tanto el resultado de una batalla, sí, lo mismo he dicho de los drones que aprovecho y menciono que también me parecen que están desequilibrando el juego, pero bueno, fíjense que estábamos jugando bastante bien, un saludo a ambos clanes, sí, yo no culpo a nadie por querer utilizar lo mejor, sí, pero sí que le digo al juego que por favor revise las estadísticas de estas armas nuevas, armas de 600 metros no deberían de hacer tanto daño y aparte de tanto daño, no debería el efecto ese que te ciega, no debería activarse tan pronto, sí, algo que está mal, ya sabemos que el juego, los que llevamos tiempo, ya sabemos que habían cosas o dinámicas o mecánicas de juego que todo el mundo conocía, ejemplo, un tanque era lento, mucha vida, pero era lento, un arma de 600 metros, 700, 800, hacía un buen daño de golpe, pero tenía un tiempo de recarga elevado, sí, digamos que 8 o 10 segundos era el tiempo de recarga, ahora no, esta arma tiene 600 metros, mucho daño y 5 segundos, 5 segundos por debajo de las metralletas, sí, por debajo de inclusive la basilisk, por debajo de todas estas armas que tienen menos alcance, a mí eso me parece mal y fíjense que aquí comienza, aquí comienza la situación, yo simplemente estaba jugando allí, de verdad que pues no me quita el sueño perder, los que saben, los que juegan conmigo en Discord saben que no me quita el sueño perder, pero sí me parece mal que un clan pierda, que estaba jugando súper bien, que estaba jugando súper súper bien como el clan que estaba de mi lado, pierda simplemente porque el otro equipo tenía más de estas armas, sí, no me gusta eso y lo estoy compartiendo en este video, ¿qué piensas tú de estas armas nuevas? ¿son competitivas? ¿piensas que están demasiado, demasiado chetadas? ¿o piensas que están súper bien y que deberían de dejarla así? ¿sí? Hay gente que siempre me dice, pinceladas, no te quejes, no digas los nerfeos, que no sé qué, yo no me estoy quejando, estudiando mi opinión de algo que está pasando y pues el motivo, de verdad que el motivo principal es que no me gusta tener tanta ventaja, yo ya sé que CMK3, tener drones, etcétera, etcétera, te da cierta ventaja en el juego, pero ya tener armas así de insólitas no me gusta, no me gusta, no me gusta, de verdad que pues me parece una persona que está mal y fíjense que acá comienza, hay por allá un titán a un min con esas armas, hay un noes en el fondo con esas armas, un titán luchador con estas armas, de allí te puedes dar cuenta de lo chetada que están, cuando un titán de esto que va hacia adelante tiene estas armas, significa que están súper chetadas, bueno yo realmente, quizás el juego no haga nada, quizás el juego no haga un balance de estas armas, yo ya sé que esto va a ser balanceado, estas armas van a ser balanceadas, así que si tú eres free to player, de verdad que te digo, no las ocupes, no las ocupes, están mal, yo acá voy a sacar mi titán para que ustedes vean, yo también las uso, acá en el vídeo yo ocupo zonas basilisk en mi cuenta de campeón y en mi cuenta de liga experto utilizo las metadetas normales, pero estaba tratando de hacer un vídeo para que ustedes se den cuenta que así las tengas, etcétera, pues de verdad que no le veo sentido a estas armas, y te doy el consejo, no las subas de nivel, no las ocupes, son armas que van a ser balanceadas porque están demasiado chetadas, sí, de verdad que eso es lo único que llama la atención de esas armas que están tan chetadas, sí, y son muy cachosas, fíjate que acá yo saco, acá yo saco mi titán y también comienzo a hacerle daño al titán este aliado, sí, pero puff, hay demasiadas armas enemigas y de una vez pierdes tu titán, sí, de una vez pierdes tu titán. Está bien, yo digo, bueno, que hagan daño, pero ya que te cieguen y todo eso me parece extra, me parece demasiado, sí. Yo fuese tenido las basilisk y les digo de pan y todo que ese titán lo fuese destruido por completo, el titán luchador, pero fíjense este detalle, que es, digamos que es uno de los tanques más fuertes del juego, que tiene la vida de un titán, sí, fíjense que no es nada, no es nada para el ataque de todas estas armas en conjunto, sí, bueno, déjame tu opinión en los comentarios y espero que pues el juego Pixonic haga algo lo más pronto posible en contra de estas armas porque están dañando la jugabilidad y eso no es bueno, la gente se cansa, la gente se fastidia. Yo no me canso, pues sigo jugando, no le he puesto mucha atención porque no siempre lucho contra clanes, pero sí que sí, me imagino que los que juegan en clan y que tú digas, coño, me ganaron simplemente por ventaja, no por estrategia, no por habilidad, es como que tú sabes, te da un poco de fastidio. Bueno, gente, se les quiere y espero que la sigan pasando muy bien. No se los olvide participar en el sorteo nuevo. El enlace está en el comentario fijado. Bye bye.